muy buenas a todos chicos después de bastante tiempo sin subir un gameplay estamos aquí en evil within o evil within como dicen en los trailers para playstation 4 vamos a empezar una nueva partida en el modo de supervivencia que me gustaría que hubiese más dificultad pero como no la hay vamos a elegir esta vamos a empezar el juego recordad que podéis dejar un like suscribiros y comentar lo que queráis así que vamos con ello a ver si no tarda mucho esta hora bueno lo primero seguramente sea lo que ya se mostró en el primer gameplay que salió a todas las unidades 11 99 apoyo inmediato código 3 hospital psiquiátrico 1 84 recibido código 3 en 3 minutos lo siento detectives sé que vienen de otro caso pero vamos a tener que tomar un desvío parece grave disturbios llamaron justo antes de recogerles se trata de un homicidio múltiple ya hay media docena de unidades allí igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes no fue eso lo que pasó algunos pacientes desaparecieron o un escándalo parecido ya pero acojonan 127 124 respondan yo sé crees que hay alguna relación es posible pero los informes serán confidenciales central detective castellanos desde la 184 cuál es la situación cambio hay algún vale se ha habido una distorsión ahí de la radio eso es porque tiene que haber un campo magnético de de un fantasma o algo seguro seguro que cuando lleguemos sabremos que ha pasado que significa esto con él llame a la central e informe de lo que pasa yo sé kim en venir conmigo vamos a echar un vistazo vale vale pues ahora vamos a empezar a mover a sebastián capítulo 1 llamada de emergencia supongo que tendremos que ir a este edificio que está bastante currado a nivel visual está muy bien vamos a la entrada a ver qué es lo que sucede vale huele a muerto huele a sangre sí a sangre muy bien atento vamos a echar un ojo no dejes que pase nadie por esta puerta seis ojos ven más que cuatro no sabemos qué está pasando eres nuestro refuerzo vale pues está lleno esto de muerte hay bastantes cuerpos demasiados todo de enfermera hay de seguridad también ¿has oído algo? un enfermero por ahí aquí hay alguien vivo vale este se cae ahí esto no se puede coger nada aquí vale no se puede está herido ¿qué ha pasado? no puede ser imposible Rubik está yo me encargo mira las cámaras quizá nos digan algo vale pues ahora lo que va a pasar que yo ya lo vi hace tiempo en los trailers va a salir una especie de espectro súper rápido vale a mí lo que me raya es le ataca por detrás cuando estaba el compañero también en esa misma sala no sé es algo extraño bueno ahora aparecemos colgados como en el primer gameplay que salió que me recuerda bastante esta zona a la película de la matanza de Texas vale que guapo él vale pues con ello estoy derecho podemos mover la cámara vale está cortando otro cuerpo vivo que estaba a mi lado es muy gore el juego y eso me gusta mucho porque yo creo que le hace más falta a mucha variedad de juegos que sea algo más gore no quiere decir que que tenga que ser el cuerpo partido por la mitad y chorreando sangre no que sea solamente de terror sino en otros juegos aunque sea de acción bueno ahora tenemos que movernos para coger el cuchillo y poder así cortar la cuerda en la que estamos atados vamos venga estira ahí la mano ahí movimiento más ahí lo pillamos vale vale los controles son algo iguales a los del de Last of Us como por ejemplo el R1 vale la llave encontrada en el sótano del hospital psiquiátrico esta llave sirve para abrir la puerta que tenemos ahora en este lado vamos un poco rápido no vaya a ser que venga este bruto vale no me digáis que no se parece a la matanza de Texas vamos igualito vale el tío no está por ahí pero ahora lo que va a ocurrir veis esa cuerda que hay ahí abajo no como no podemos esquivarla tenemos que que tocarla es una especie de alarma ahora es cuando viene el otro y tenemos que huir corriendo lo que va a ocurrir vale ahora que no nos toque eso porque si no que asco tío hemos caído en un charco bueno una especie de piscina infectada de muertos y de sangre que gurrao está señor vamos a ver vamos a subir las escaleras estas joder como me jode tener que ir así con el tío con la pierna coja macho joder es que es muy lento no soporto la lentitud en los personajes vale aquí tenemos un diario al final al final de las alcantarillas junto a la puerta cerrada hay una escalera que lleva a la parte antigua si consigues llegar hasta allí encontrarás un ascensor para salir puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir no sabemos quien ha escrito esto seguramente este de aquí no por aquí no dios con lo lento que es y que largo la escalera vale vale pues a ver aquí tenemos otro diario madre mía esto es mucho bueno lo paso así un poquito hacia abajo y lo vais parando el vídeo vale venga vamos 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 a seguir bueno ya está claro que el tío de la motosierra tiene que salir otra vez no se puede escapar así tan fácil eso que coño es joder vale ahí le tenemos vale deja ya de mantener coño escóndete aquí en la taquilla vale se oye los latidos joder la puerta joder 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 Vale, a ver si hace algo Vale Se acaba de cargar Dios Vale Lo tenemos aquí ahora Joder, es que lleva un corte ahí en la pierna de la leche Vale, digo yo que tendremos que meternos, no avances más Vale Venga, tira para allá Ahí Una botella Bien, esto es como En The Last of Us Vamos a tirar la botella allí Mierda Lo he tirado muy mal Uy, 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 que le tenemos ahí Ay, mierda Mierda Ay, joder Dios, es que es brutal Mierda Si Si lo sé Es que no me muevo Bueno, todo ha sido culpa mía Porque he tirado La botella muy mal He dado ahí en el marco Tendría que haberla tirado en el pasillo Pero vamos No pasa nada Lo repetimos de nuevo Que estamos aquí ya Uy, uy, uy Espérate Porque no me fío yo Que luego me pasa lo mismo Bueno, ahora sí Tira a ese lado Vamos para adentro otra vez Vamos a coger la botella Mierda Mierda, otra vez Ahí Pero si he apuntado para afuera Mierda No No Corre, hijoputa Me cago en la leche Corre Le tengo atrás Le tengo atrás Le tengo aquí atrás Ah, le tengo pegado Vamos Vamos Ay, mierda Joder Que estaba ahí Coño Hijo puta Vale Mierda Vamos Vamos El ascensor Lo tenemos ahí Vamos 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 coño Levanta Joder 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 Madre mía Menudo capullo Joder tío Como me ha visto Si yo estaba escondido Bueno Hemos conseguido escapar Que eso es lo que importa Ahí Echa el pollo de sangre No, no tiene tabaco Vale Pues Esto es el primer capítulo Todavía seguimos con ello Me va a saltar Copyright Con esta canción Segurísimo Al cien por cien Pero bueno La tendré que quitar Ahora mismo Si me ha salto Copyright No estaréis Escuchando la canción No se No se si os habéis dado cuenta Yo lo acabo de pensar Que esta Especie de intro Ha sido un poco parecida A la serie De The Walking Dead Que si la veis La serie Tiene Una intro así Del mismo estilo Vale Pues seguimos aquí Hemos bajado por el ascensor Y la puerta Esa de allí El fondo Se está moviendo Sola Vale Vale Muy bien Vamos Venga Vamos Vamos Detectives Suba 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 Mira el hijo puta Este Eh, y Joseph Lo siento, se ha quedado Le habría esperado, pero... Venga, calma, Leslie Cálmate, Leslie Cálmate, Leslie Cálmate, Leslie ¡Mierda! No podemos volver La grúa La grúa les da Madre mía, pues no ha tenido suerte Vale, se está moviendo Joder Eso sí que es súper raro ¡Qué bonita estampa! Vale, ahora parece que todo está En la normalidad Uy, uy, uy Distorsiones Estarán todos muertos C, distorsiones Que es malo ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños Estamos bien Bien, bien Bien Lo estaremos Cuando nos alejemos Bien, bien Un poco más Y estaremos bien Bien Míralo ¡Qué cabrón! Bien, bien 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 Dios Cuidado Ah, muy bien Todos hay a cámara lenta Que se me nota que están acojonados Porque se están cayendo en precipicio Y el protagonista mirando al frente como si nada Pues nada chicos Capítulo 1 completado Darle un like Como en el principio he dicho en el vídeo Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el capítulo 2 ¡Ciao!